Desde la redacción de la prensa les presento el resumen de las informaciones que publica el diario en su edición de este primero de julio. En Panorama este domingo encontrará un reportaje especial sobre la gestión del presidente de la República, Ricardo Martinelli, justo cuando este primero de julio se cumplen tres años de su gobierno. Sin avances culminó este sábado el diálogo entre autoridades del Ministerio de Educación y gremios docentes. En Panorama además se publica un reporte sobre lo ocurrido en el reinicio de estas negociaciones. En la sección de nacionales se publica un reporte sobre la situación de los colonenses, quienes aseguran que luego de tres años del gobierno de Ricardo Martinelli aún siguen esperando cambios en su provincia y una mejor calidad de vida. Cuatro candidatos disputarán la presidencia de México para el periodo 2012-2018. Unos 80 millones de mexicanos están habilitados para elegir al sucesor del presidente Felipe Calderón. En Mundo, busque detalles del proceso electoral en este país. En deportes se encontrará este domingo detalles sobre el consenso al que llegaron presidentes de las ligas provinciales de béisbol y autoridades deportivas para que se elimine la figura del jugador externo. Hasta aquí el resumen de las informaciones que publique la prensa en su edición de este primero de julio. Les recuerdo que Prensa.com en alianza con Radio Panamá tendrá este domingo una cobertura de todo lo que ocurre en la Asamblea Nacional cuando se instale el cuarto periodo de sesiones en el legislativo, además de otras actividades políticas que se tienen programadas en el marco de los tres años de gestión del presidente de la República, Ricardo Martinelli.